El candidato a la Alcaldía de Mérida, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que la protección y el impulso a los comercios y empresas de la ciudad debe ir más allá del discurso. Se deben tomar acciones y brindarles alternativas reales no solo para impedir el cierre, sino para que se puedan expandir. De acuerdo con Ramírez Marín, la crisis económica y sanitaria procedente de la pandemia formó algunas oportunidades que no se aprovecharon, pero todavía es tiempo de reactivar la economía local. Asimismo, mencionó que durante la contingencia sanitaria varios comercios, entre ellos restaurantes, hoteles y maquilladoras, se reconvirtieron para elaborar productos médicos sanitizantes y de limpieza con el objetivo de conservar algún ingreso y evadir el despido de personal, situación que demostró la enorme capacidad de adaptación al cambio de los meridianos. También agregó que promoverá la ampliación de los programas existentes para ofrecer apoyo a los industriales y empresarios. De esa manera, el candidato se anunció a favor de ampliar los intensivos fiscales a las empresas a fin de reactivar la economía lo más rápido posible. Para Notivision, Viviana Pot.